A un punto, pero con un partido menos. Está apretado esto, ¿eh? ¡Ay, que vamos segundos! Ahora nos ha pasado el Liverpool. No puede ser. Nuestro primer derbi en el Etihad, banda. Jugamos contra el City en el Etihad. Si ganamos este partido, podemos ganar la Premier en el Etihad. En el derbi de Manchester, si ganamos al Manchester City, hoy podemos ser campeones de la Premier. Si ganamos este partido 100% contra el Manchester City, somos campeones de la Premier. Podemos ganar la Premier ante el máximo rival, banda. Y en el estadio del máximo rival. Sería top. 91 de media. Somos la bestia. Somos la bestia de este United. Damos miedo, banda. ¿Se añadió un club nuevo? Hoy vino el Barça. A ver qué oferta nos llegan. A ver qué oferta nos llegan, tío. Tenemos que decidir si nos hacemos leyenda del United o si damos el paso a otro equipo. Vamos a acabar la temporada. Tu contrato ha expirado. No has cumplido tus objetivos y el club ha decidido no renovarte. Me han echado del Manchester United. Me han echado el Manchester United por no cumplir los objetivos para cobrar tanto dinero. Me han echado el Manchester United, de verdad. No mames, Mary Jane. ¿Saben qué es lo que más me apetece ahora mismo? Después de la puñalada trapera que me ha metido el Manchester United. Yo quería hacer historia con ellos, tío. Nos pagan 300.000 en el Manchester City, 300.000 en el Barça y 300.000 en el Liverpool. Son los tres equipos que más nos pagan. El Liverpool y el City los máximos rivales del Manchester United. Tenemos que decidir equipo. Así que es muy importante que te veas el vídeo completo. Esperes hasta el final y me ayudes a decidir equipo, por favor. ¿Qué tal, perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tu canal. Bienvenido al mejor modo carrera de un holandés que se está haciendo actualmente. No sé si alguien está haciendo más modos carrera de holandeses, pero bueno. Van Posten eterno. Van Posten vive. La lucha sigue. ¿Cómo estás, perro? Espero que vaya bien. Y si no te va bien, pues ya estoy yo aquí para alegrarte el día. Antes de empezar los vídeos, como siempre te digo, por favor, dale al like. Suscríbete. Somos ya 103.000 suscriptores. Vamos a por esos 110k. Tengo ganas de echar a Ibai de la mansión de G2. No sé si sigue ya en la mansión de G2, pero tengo ganas de echarle. Tengo ganas de comprarme a Andorra y de echar a Digrefg, de echar a Auron, de echar a toda la gente que esté en Andorra, al Rubius, a Vegetta, a tu prima, que seguro que tu prima también está en Andorra porque tu prima está en todos los sitios, que lo sepas. No te lo queremos decir porque somos panas, pero tu prima... Cuidado con tu prima. Habíamos dejado en el último episodio a Van Posten siendo eliminado por un equipo francés. Chicos, qué vergüenza el Perú-San Germán nos ha echado de la Champions. Puede que este sea el final de Van Posten en el Manchester United. Puede que fichemos por otro equipo de la Premier. Muchos me habéis dicho que nos vayamos a otro equipo. Otros me habéis dicho que me convierta en leyenda del United. Que pelee la capitanía, que lo lleve hasta lo más alto. Vamos a ver qué pasa hoy. Mi consejito del día es, cuando vayas por la calle y veas a alguien que se caiga, por favor, ríete muchísimo. Porque luego al final la vida son estas pequeñas cosas. La vida es disfrutar de estos pequeños momentos. En cuanto se haya caído, va a haber gente que le va a intentar levantar. Esa gente se toma la vida muy en serio. Tú, vete a un metro de él y empieza a descojonarte, por favor. Ríete mucho. La vida son estas pequeñas cosas. Estas alegrías que nos da Dios. Son los pequeños chistes que nos manda el Señor día a día. No le ayudes a levantarte. O bueno, puedes hacer la mítica de que le vas a ayudar y cuando te vaya a coger la mano. Aquí no pasó nada. Amigo, la vida está para reírla. Seguro que si tú te caes, va a aparecer otro suscriptor de Samu Galicia. Y se va a descojonar en tu cara. Por favor, si ves a alguien caerse, no le ayudes. ¿Por qué? Porque seguramente se levantará más fuerte y aprenderá una lección de vida. Y tú habrás pasado un buen rato, amigo. Porque al final la vida es eso. Reírse de los que están más en la mierda que tú. Eso es la vida. Hazme caso. A por Van Posten. Bombardé en el mar de Bolivia. Especial 100.000 y no he bombardeado el mar de Bolivia. Entiendo que la gente se desuscriba de este canal. 90 de media ya. Somos una bestia. Tienen que estar muchos equipos al acecho de Van Posten. Y espérate ahora a la Liga. Porque en la Liga sacamos 9 puntos. Y estábamos además, yo creo que líderes de goles. Tenemos 25 goles en 25 partidos. Y vamos a ver las asistencias. Porque creo que íbamos primeros también. No, vamos segundos. ¡Uh! Estaría muy top terminar máximo goleador y máximo asistente. ¿Podría ser de Balón de Oro eso la temporada que viene? Nah, el Perú-San Germán tiene equipazo, tío. No pudimos hacer nada, la verdad. Estaban muy chetados. Yo lo que espero es que les hagan por fin control antidoping. Ayer me robé 20 pesos. Muy mal mate. Te tenías que haber robado 40, tío. No sé qué cojones haces con tu vida. No aprendes nada de este canal. Uno de los consejos que te voy a dar, amigo, es si te encuentras 20 y puedes robar 40, roba 60. Ese es mi consejo. Hay que robar. Está bien robar. Normalicemos robar. Vamos contra el Leicester, que yo creo que vamos a ir al resultado. Ya empezaréis ahí. Por favor, Samu, no simules tanto. ¡Cállate, coño! ¡Oh! Te la comiste. Sacamos 9 puntos de ventaja. Bueno, ahora quizá alguno menos. Pero dejen trabajar, coño. Que vamos líderes de todo. ¡Uh! Vamos a jugar la FA Cup contra el Boro. Vale, esto sí que lo tenemos que jugar, ¿eh? Es la FA Cup, la ronda 6. Venga, esto sí que lo vamos a jugar. ¿Qué se cuenta la gente? Negociaciones en curso. Vale, está a punto de terminar la temporada, entiendo. O la gente ya está trabajando. Queríamos ir al Ajax para despedir a Van Posten en el Ajax. Al final quites a San Lorenzo. Odio el Messi si quieren. Liverpool, Leeds United, Aston Villa, Manchester City, Brighton, Arsenal. ¡Ay, el Arsenal! Pero no llegamos al Arsenal. ¿Pero por qué quiere tantas entradas el Arsenal, tío? ¿Pero qué les pasa al Arsenal? Y el AZ. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, qué vergüenza! Arsenal, por favor. Por favor, tío. ¿Cómo es la media de entradas? Es que son muchísimas entradas. No entiendo qué es esto. Ve al Barça. Sí, no ha venido ni el Barça. Carlitos. Tiene más entradas que... Me piden más entradas que Guardiola y Zidane juntos, tío. No lo entiendo. De partido, venga, contra el Boro. Por lo menos vamos a ganar la FA Cup, la Premier. ¿Qué menos? Y la Carabao ya la hemos ganado. Sería triplete. Yo creo que con eso balón de oro mínimo. Porque si encima quedamos pichichis y máximos asistentes, eso ya es de balón de oro. No le puedo bajar ya el sueldo. Ya no le puedo bajar. Decidí dejar de ser humilde. VanPosten, haga lo propio, por favor. Venimos de pegarnos una culada en la Champions. Hay que levantar a este muerto de equipo. Todo el mundo tiene la sangre fría menos VanPosten. Un poquito de Beckham. Esa es. Un poquito de Beckham. Y nos metemos aquí como que no tiene la cosa. ¿Veis? Presionamos ya por aquí. Buena la presión. Se pierde por aquí. Venimos por acá. Disparamos. Y el portero con Chesumare de todos los episodios. El portero con Chesumare de todos los episodios. Que se ha visto supercampeones siete veces. Y que es fan de Benji Price. ¡Pum! Cuando estés triste, date a la bebida. Un día voy a cambiar el Monster Borbino, chicos. No tiene sentido. El domapalos. El domador de los palos. ¡A callar! ¡A callar! El domador de los goles. ¿Dónde está la gente que dice que solo meto de penaltis? Aunque digan que soy un bandolero donde voy. No, es que viene de rebote. Pues nada, pues el rebotes y el penales. Y el palos. Ese soy yo. ¿Dónde va el boro? ¿Dónde va el boro, tío? ¿Pero qué dice el boro? ¡Párate esta! Para los pibes de la grada. Lo hice a Drede. ¡Toma, hermano! No tuviste fe. ¡Toma! Eh, para los pibes de la grada. ¡Vete a la mierda, tío! Así nunca voy a terminar el máximo asistente. ¿Cómo me fallas eso? ¡Uy, qué faltita! ¡Uy, qué faltita para Van Posten! Y qué pared más buena hicimos. La voy a meter y me la pela. A este tiro le llamo el tiro del demonio del tigre de Bengala. Eso digo yo, Drohan. Eso digo yo. Hostia, iba con mucho peligro, ¿eh? Iba con mucho peligro, tío. Iba muy buena. Ha temblado toda la portería. Ha temblado la portería de tal manera que ha hecho terremoto en Chile. ¡Respeten! La diferencia entre un hombre y Van Posten es que el hombre tiene el pecho peludo. Y Van Posten tiene el pecho frío. Van Posten no tiene pecho. ¡Cómo despejan, tío! ¡Cómo despejan! Es que da gusto. ¡A mamar! El exterior de Modric, chicos. Lo tengo. Lo tengo. Aunque digan que soy. Y patadita el palo del córner. Reivindicando mi odio a los palos. Tu héroe. El mío sí. Voy a pedir cambio. ¿Puedo pedir cambio? ¿Puedo pedir cambio? Pedimos cambio. Pedimos cambio. Nos vamos ya de este partido. Siguiente ronda de la FA Cup, chicos. GG. No miro ni contra quién nos ha tocado en la FA Cup. Me la pela. Lo voy a ganar. Los amistosos estos con Holanda. Pasando. 3-0. Memphis, Gapko y Provei. Y este contra Suecia también, tío. O sea, lo vamos a simular. Mira el resultado. Estamos con 90 y media. Es que somos un escándalo de 2-3. ¿Drohan? Metió golito, Drohan. Rendimiento actual. Bueno, esa es tu opinión. ¿Cómo vamos de posiciones? Esto es la Premier League. Estamos a 7 puntos con un partido menos. Si ganamos este, estamos a 10. Vamos a ahora a simular. Por favor, por favor. 0-0. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos ventaja. En cuanto tengamos menos de 6 puntos de diferencia, volvemos a jugar. Posiciones. Estamos a 8 puntos de ventaja del Liverpool. El Manchester City está a años luz. ¿Con clase? Espérate. 49% seguimos todavía al truista. No tiene sentido, ¿eh? No llegamos al 50 ni de coña. Mira el resultado, por favor. Contra el Leeds United, chicos. 1-3. Drohan, Drohan, doblete. Volvimos, volvimos. Seguimos pichichis. De locos esta temporada, individualmente sí. Sí que está siendo una muy buena temporada individual, porque vamos a quedar pichichis de la Premier y estamos también, creo que el segundo asistente. Pero, tío, la Champions yo creo que nos ha perjudicado bastante. Aún así, una Premier, una Carabao y por la FCUP que vamos también, ganar un triplete, más Supercopa de Europa, cuatro títulos con el Manchester United, más que dar pichichi, yo creo que es una temporada bastante buena. Pero, claro, la Champions es la Champions. Eso está claro. 0-3. Contra la Stonvilla. La madre que me parió, qué hostia nos han dado. Si me despido en el Valladolid. No, porque eso lo voy a hacer con un Galicia, no con Van Posten. Van Posten no tiene nada que ver con el Pucela. Yo sí. Tío, el puto Arsenal, el puto Arsenal. Aunque luego no me gusta, ¿eh? Son todos de la Premier. No me gusta mucho que todos sean de la Premier, sinceramente. Eso nos vamos a Holanda. A la Z, pero la Z es como un bajón, ¿no? Creo que este mercado va a estar jodido. Posiciones. Estamos a cinco. Simulo este. Si este no lo gano, empezamos a jugarlos ya otra vez. 0-0. Nada, nada, nada. Nada, hay que empezar a jugarlos. Ya empieza la máquina. Ya empieza FIFA a tirarte para abajo para que lo tengas que jugar. Pero bueno, guapo, ¿no? Volvemos contra el Chelsea y nos ha tocado el Arsenal en Copa. Se viene momento clave de la temporada, banda. Estamos a tres. ¿El Chelsea dónde está? Uy, qué mal está el Chelsea este año, tío, el once. Menos mal que nos fichamos por el Chelsea. Va, a reventar al Chelsea. A ver si es Chelsea. Tiene pinta de ser Chelsea perro, ¿eh? ¡Uy, qué perro! ¿Cómo se tiró al suelo según estaba cargando la pierna para tirar? Va, me tiró a banda, tío. Voy a intentar poner el centro, ¿eh? ¡Sí! ¡Ay, chaval! Pero, joder. ¡Joder! ¿A qué es el Enzo, tío? El puto Enzo Fernández me revienta en todos los partidos. Es mi papá, te lo juro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Este quién es? ¿Quién es este ahora? Usain Bolt. Grande, Manin. ¡Otra vez! ¡Enzo! Este es... Es que me juego los cojones a qué es Enzo, tío. La contraseña del Wi-Fi es. Es la contraseña del Wi-Fi. La contraseña del Wi-Fi me tiene domado. ¡Mano! 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 ¡Uf! Digo, otra asistencia que sumamos. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Contra... Contra el contraseñas. ¡Domadita! ¡Buuu! Nada, domada, domada, Evan Posten. Domadita. Mucha clase aquí, ¿eh? No le quitan el balón a este pibín. ¡De rebote! Sí, me la llevé de rebote. De rebote también vale. Aunque digan que soy un rebotero donde voy. Hostia, sale Mount contra el Chelsea. Le van a matar. Bueno, no, porque no es Stamford Bridge. Le gano, ¿eh? Le gano en velocidad a este pibe. Me la pela. Mira, 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 mira cómo voy. ¡Brrr! Vale, vale, vale. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pues correr, que es lo que hago siempre. Correr como un pollo sin cabeza. Toma la pibe. ¡Dala, Rafford! Coño, Rafford, ahí tienes que llegar, perro. O Iván Posten. O Iván Posten. Sigan dudando de él. Sigan dudando. ¡Mano! ¡El penal truco! ¡El penal truco! ¡Eres bobo! ¡Eres bobo! Lo llevo haciendo toda la temporada. Y Jinter, eres bobo. Has caído en el penal truco. Pibes, panenca. Sale panenca, pibes. Sale panenca, pibes, ¿eh? Sale panenca. Sale panenca. ¿Quién lo puso del chat? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso para mandarle a dormir? Como cuando vuestra madre os decía... ¿Quién ha roto la licuadora? Que le voy a dar un premio. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Que le voy a dar un premio, de verdad. El que me ha dicho panenca. ¿Quién ha sido? Que le voy a dar un premio. Penal que no es penal, no se mete. Pues no debería llevar ninguno, entonces. Da la bandita. Esa es. Esa es. Esa es. Y a este tío, humillado. ¡Pum! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres, Van Posten! ¡Eres muy bueno, tío! ¡Eres muy bueno! ¡Qué malo eres, cabrón! ¡Qué malo eres! ¡Más malo que pegarle a un padre! Capaz de lo mejor y de lo peor este desgraciado. ¿Cómo falla eso, tío? ¿Cómo falla eso? Bueno, palmó el City. 2-1 contra el West Ham. Y cuatro puntos de habilidad tenemos. ¿Qué me voy a subir? No lo sé. Tenemos 90, ¿eh? Mira, nos vamos a meter una de cabezazos. Que al final sí quedamos de cabeza. ¡91 de media! ¡91 de media, banda! Subimos otro más. Estamos, yo creo, chetísimo. Entrenamos y a por el Arsenal en semis. Si ganamos al Arsenal en semis, nos vamos a la final de la FA Cup. Se puede venir cuatro títulos con el Manchester United. Y vamos a ver cómo estamos de forma individual. Estadísticas de equipo. Bueno, esto es la FA Cup. No pasa nada. Aún así estamos novenos como goleadores. Tres goles. Pero claro, ¿qué pasa? Que si yo ahora meto cuatro goles en estos dos partidos que nos quedan, si pasamos a la final, tendríamos semis y final. Si meto dos goles en cada partido, pues oye, ya ahí empatamos con Lukaku del Leeds, que nos seguirá. Y si metemos hat-trick en un partido y dos en otro, quedamos pichichis también de la FA Cup. De la Supercopa de Europa hemos quedado pichichis. Y de la Premier vamos pichichis con 28 goles, que yo creo que sí, que sí, vamos a ser los pichichis este año. Y bueno, pues vamos terceros ahora en asistencias. Nos ha adelantado Gapko del Liverpool. Vamos a por estos perros, a por el Arsenal. Recen lo que sepan. El Arsenal, equipo cheto, eso sí, les he domado en la ida y en la vuelta. Y también en la Carabao les he domado este año, ¿eh? Les he domado en todas. Toma, pibe. ¡Oy, Joglum, que pase teme! Sí, 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 tira, Joglum. ¡Qué buena, tío! Pero ahí tienes que tirar antes, qué pasecito más rico. ¡Nada! ¡Nada! ¡No es nada, sí le he dado el balón! ¿Qué dice este árbitro? ¡Cállate la boca, árbitro! ¡Que te voy a respetar! ¡Que te voy a respetar! ¡Todo balón! ¡Todo balón! Oye, ¿era Gaby el que le echó la falta? ¿Está Gaby aquí de verdad? ¿En el Arsenal? ¿Era Gaby, no? Menos mal. Pues, chicos, se complica el fichaje por el Arsenal. Si está Gaby, mucho centrocampista ya. Dale, pibe. Dale, pibe. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, Van Posten. Te los llevas, te los llevas, te los llevas. Tiene mucha velocidad, hermano. ¡Foglum! ¡Tira, cabrón! ¿Pero qué haces? Tomarte una caipirilla en el área. El pibe ahí se paró, se tomó un mojito y dijo, bueno, igual mañana disparo. ¡Hoglum! ¡Macho! ¡Macho, Hoglum, tío! No se la metes ni a tu abuela. Gaby era hijo de Frozen en el Eibar. ¿Estamos seguros de eso? ¡Ay, Dios mío, por favor! No puede ser, ¿eh? No puede ser. Mira que no, ¿eh? Menos mal. ¿Dónde vais? Aquí los dos pibes. ¡Toma ya! ¡Eh! A ver, a ver, a ver el árbitro qué hace. A ver el árbitro qué hace. Si luego saca amarilla. Pibe. Me vengo por aquí. La 13-14. Un poquito, un poquito de yoga. Un poquito de yoga bonito por acá. Centrito. Uf. Amarilla. Amarilla por asiático. Este árbitro es racista, hermano. ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Qué hago? Hago el exterior Modric. ¿Exterior Modric? No pudo ser. Rebota en todos los lados y el portero la coge siempre. Aquí no ha pasado nada, ¿vale? ¡Anda! Un fan que había ahí que estaba pidiendo la pelota. Por favor, Van Posten. Vengo desde Colombia para verte. Regálame una pelotita. Y lo hice realidad. Porque ustedes juzgan. Ustedes juzgan antes de saber. Creían que le había tirado ahí a Drede. No. Había un pibe con una pancarta que venía desde Colombia a Medellín. Y ahí ha ido la pelota, hermano. Hay que cumplir los sueños de esta gente. Me la pela. Me la pela. Me la pela. Toma. La gran mentira de Hoglund, chicos. Jugador muy hinchado. Muy hinchado. Mira quién aparece. Mira quién aparece siempre. Mira quién aparece siempre. Cristiano Ronaldo 2008. Cristiano Ronaldo 2008. ¿A cuánta velocidad? A 28 metros. 122 kilómetros por hora. Reventé la red. Voy a llevar a este equipo a ganar la FA Cup yo solito. Yo solito me lo voy a acarrear. Nadie tiene fe en este equipo. Nadie tiene genes ganadores excepto nosotros. En el 70, Dios, les he matado. En el 70. Un gol en el 70 te mata. Toma. Toma, Rafford. A correr, coño. Que corres mucho. Y si no atrás, mira. Uh, qué bien. Qué bien. Para mí, para mí, para mí. Mira cómo cazo los rebotes. Vale, 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 vale. Y ahora hay que matar en la contra, hermanos. Ahora hay... ¡Uy, qué caño le tiré! ¡Qué túnel! Qué penita, qué penita, qué penita. Qué bien. Lo habíamos hecho muy bien. Minuto 87. La desgracia empieza a aparecer. Cuidado con la mufa que llevamos. Mi PlayStation se acaba de salvar ahora mismo de salir por la ventana desde un tercer piso. Yo creo que mi Play ha visto lo que iba a hacer y ha dicho, anula esto, por favor, que me tira por la ventana. Anula esto, que me tira por la ventana este loco. Y el propio FIFA ha dicho, por mi propia supervivencia, voy a anular este gol porque se nos acabó la vida aquí. Llega a entrar eso y mañana estoy en la sede de EA Sports, el Madrid, poniendo una bomba y prendiéndole fuego. Literal. Y salgo en las noticias mañana. A la final. Nos vamos contra el Leeds en la final. Hostia, qué FA Cup más random, ¿no? Contra el Leeds en la final. Qué random, tú. Bueno, pues ya está, chicos. Campeones de la FA Cup. Yo lo cuento ya. El Leeds United, a mamar. Solo tres puntos, pero un partido menos. A ver, el Everton, máximo rival del Liverpool, nos lo tiene que facilitar. Porque si nos jode, puede ganar la Liga Liverpool. Y eso no lo quieren en Woodison Park. ¿Quién confía? ¿Quién es bravo? Yo soy bravo. Yo confío. Woodison Park. Dos, tres. Drohan. Ay, Drohan, fallaste un penal también. Ay, Dios mío. Y Hoglund, ¿qué ha hecho Hoglund? Nada, que le saquen amarilla. Es lo único que ha hecho. Contra el Newcastle. Tenemos un partido menos. Y llevamos tres. Tendremos ya el 50%, por fin. 49. Pero espérate, porque tengo dinero. Tengo dinero suficiente para comprarme. Aquí en actividades me puedo comprar ya la mansión G2, chicos. 800. Esto me tiene que dar ya 50% de altruista perfectamente. 50%, chicos. A tomar por culo estos rasgos. Pase largo. Fuera. A partir de ahora, clase, los pases y tiros con clase se hacen con una precisión mejorada. Y se ven animaciones con clase cuando la situación lo pida. Para adentro. Y nos vamos a meter también... Me voy a meter este. El de tiki-taka, tíos. Tiki-taka se viene también. Se ha completado la metamorfosis de este jugador en el mejor jugador de la historia. Contra el Newcastle irá el resultado. En Old Trafford. No se nos puede ir la liga. 2-2. La madre que me parió. Hasta el final. Y fallando un penalti, Drojan. No puede ser. A un punto, pero con un partido menos. Está apretado esto, eh. ¿Contra quién juega el Liverpool? Contra el Tottenham. Que van cuartos. Y nosotros vamos a jugar contra el Nottingham Forest. Décimos. Tiene que ser facilito. Entrenamos. Entrenamos. Y a por el Nottingham. Pibes, hay que ganar este partido. Mucho más cerquita todavía del título de liga. Al final el Liverpool lo está peleando mucho, eh. Y cuidadito porque es que el Liverpool... Mira, mira, mira. Mira cómo se nota el rasgo de clase ya. Cómo van los valores muchísimo mejor. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre ahora! ¡Sí, hombre que tiene a Steven Gerrard de jugador ahora en el Nottingham Forest. ¡Ay, que vamos segundos ahora! ¡Nos ha pasado el Liverpool! No puede ser. ¡Onana! ¡Onana! ¡Onana significa familia! ¡Onana significa familia! ¡Dámela! ¡Onana! Dame Onana. Significa familia, eh. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Como perros! ¡Como perros! ¡Como perros! ¡Perros asesinos! ¡Perros de caza! ¡Una domada por acá! ¡Hoglund! ¡Vale! ¡Buena contra! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver el disparo con efecto! ¡Buah! ¡Que si se nota el efecto! ¡Tú! ¡Está setado! ¡Por eso cuesta tanto conseguirlo, yo creo, eh! ¡Aunque digan que soy un efectero donde voy! ¡Chequéame este gol! ¡Rasgo de efecto! ¡De clase! ¡Pum! ¡Van a entrar todas! ¡Ya verás! ¡Chicos! ¡Me las voy a fumar todas desde fuera del área a partir de ahora, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que se viene Prime de Van Posten! ¡Toma! ¡Nada, nada! ¡Hoglund es una mentira, chicos! ¡Es una mentira! ¡Le hemos quitado la careta a Draco Malfoy! ¡Dámela, hermano! ¡A ver! ¡A ver! ¡Chequéame! ¡Chequéame este rasgo con efecto también! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo está este rasgo, tú! ¡Lo vamos a reventar! ¡Mira, mira, mira el efecto endiablado que coge la pelota! ¡No tiene sentido! ¡Y el portero! ¡Pero cuánto ha saltado el portero! ¡No es nada! ¡Árbitro! ¡Por favor! ¡Vola! ¡Es bola! ¡Es bola! ¡Domínguez! ¡Levanta! ¡Levanta, Domínguez! ¡Que me van a expulsar, cabrón! ¡Amarilla! ¡Bien! ¡Lo entiendo, árbitro! ¡Lo entiendo! ¡Ha sido un poco excesivo, quizá, esa tarjeta! ¡Pero la acato! ¡La acato! ¡Con Instagram! ¡Recupérate pronto! Y el pibe ahí lesionado que se ha roto el ligamento y no va a poder volver a jugar en siete meses. ¡Cuidado, eh! ¡Se puede venir contra! ¡Se puede venir contra! ¿Le domo o no le domo? ¡Domado! ¡Va a posten! ¡Me la pela, me 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 la pela! ¿Cómo lo ha sacado? ¡Ay, Tofoyo! ¡Tefoyo! ¡Grande, Tefoyo! ¡Grande! Segunda vez que le vemos ya en este modo carrera a Tefoyo. Tío, me voy a pedir cambio yo también. Estoy reventado. Voy a pedir cambio. Queda un minuto. No creo que sea tan desgraciado, ¿no? Minuto 89. No creo que sea tan desgraciado. 0-1. Perfecto. ¿A cuánto estamos de Liverpool ahora? ¿A cuánto estamos de Liverpool? Lo hemos tenido que pasar seguro. Y el gol de Van Posten, ¿eh? Que esto puede ser prácticamente una Premier. Es que, claro, estamos a un punto de Liverpool por encima, pero tenemos un partido menos. ¡Ay! Y se viene el City, tío. Se viene el City también. ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Ay, Dios mío, por favor! Nos ha empatado a puntos. Ha empatado el Liverpool. Ha empatado. Tenemos dos partidos menos. Y estamos empatados a puntos y les pasamos. Me la voy a jugar. Extremo, ¿eh? Vamos a simular contra el Fulham. Y vamos directos a por el derbi. 3-1. Drohan, perfecto. Le sacamos 3 al Liverpool. Y ahora vamos a por el Manchester City. Entrenamos. Nuestro primer derbi en el Etihad, banda. Esto ya se cerró, ¿no? No viene nadie más a por nosotros. 1-9. Calendario. ¿Cuánto nos queda de calendario? Nos queda el Manchester City, el Syphilis y el Leeds United, la FA Cup. Si ganamos el partido contra el Manchester City y pierde el Liverpool, podemos ganar la Premier en el Etihad. Si ganamos este partido en el Etihad, jugamos contra el City en el Etihad, si ganamos este partido, podemos ganar la Premier en el Etihad. Contra el máximo rival, contra nuestro mayor rival en el derbi de Manchester, si ganamos al Manchester City, hoy podemos ser campeones de la Premier. Si ganamos este partido 100% contra el Manchester City, somos campeones de la Premier. Podemos ganar la Premier ante el máximo rival, banda. Y en el estadio del máximo rival, sería top. Porque el Liverpool tiene un partido más, tiene 85. Queda solo un partido, son 38 jornadas. 91 de media. Somos la bestia. Somos la bestia de este United. Damos miedo, banda. ¡Pum! Empezamos jugón. Empezamos jugón. No nos achicamos. Es partido grande. En los partidos grandes es donde salen las estrellas. Pedimos la pelota. Esa es. Nos la dan por acá. ¿Qué hacemos? David Beckham. Simple. Sencillo. Ay, chavisimos, de verdad. Te voy a dar una patada. Te voy a dar una patada, peluca. Buena, 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 buena. ¡No creo! ¡La mamaste! ¡La mamasteis! ¡La mamasteis de Van Possen! ¡A mamar el City! ¡A mamar el City! ¡Vete a dos manos! ¡A dos manitas! ¡Sala ahí! ¡Sala ahí a por ella, Porterín! ¡Sala a por ella, Porterín! ¡Ay, Fraudiola! ¡Ay, Fraudiola! Buena, 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 Drohan. Buena, Drohan. Uy, es que está a modo diablo, tíos. Está a modo diablo. Está a modo diablo. Está a modo diablo, tíos. Está a modo diablo. Va por la Premier. Va por la Premier. ¿Dónde va? ¡Hoglund! ¡Uf! No sé qué hizo Iván Posten, pero metió la cabeza donde otro no mete en la pierna. Eso es de jugador gigante. ¡Ay, Foden! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, 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 ja! Me molaría ver en qué equipo está Julián Álvarez para ir a jugar con Julián Álvarez. Y tener una delantera Julián Álvarez Van Posten. ¡Ay, qué buena! ¡Hoglund! Lo primero que hace bueno viene en tu carrera. No creo, chicos. No creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo. ¡Humildad! ¡Humildad máxima! ¡Humildad máxima! ¡Siempre humilde, pibes! 0-2 en el partido por la Premier. Y este loco se saca esta asistencia y este gol en el minuto 8. ¡Humildad máxima! ¡Denles el título ya a estos pibes! ¡Ay, Fraudiola! ¡Qué enfadado está Fraudiola, chicos! ¡Mano! ¡Sale pena el truco! ¡Sale pena el truco! Nada, hermano, llévate a la casa si quieres. Coge la pelota con las dos manos y te la llevas a casa si quieres. Ya está, ya está. No me atreví a Panenka. No me atreví a Panenka. Aunque digan que soy campeón de la Premier hoy. En el partido más importante de la temporada. Dos de Van Posten y una asistencia. Buenísima. Dos asistencias. Hemos destrozado al City, chicos. Hemos destrozado al City. Si hay que hacer una entrada fea, se hace, ¿eh? Sin problema. Sin problema. Si hay que lesionar a un jugador, se lesiona. Sin ningún problema, ¿eh? ¡Mira, tíos! Ahora qué guapo esto, ¿no? Esto lo había visto en la vida. Muy buena esta datita. 0-4, minuto 77. Árbitro, pita al final. Hace frío. La gente se quiere ir a casa. Tenemos un trofeo que levantar ahora. Por favor, árbitro. Respeta al Manchester City. Que la gente tiene ganas de irse a casa, pita y al final. Buah, cómo hemos recuperado. Ahora sí. Ahora sí. Cachau, 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 cachau. Cachau, 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 cachau. No me coge Rodri, ¿eh? Es muy lento Rodri. Ni este, ni este, ni este. Nadie. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mucho sexo, tío. La hemos cogido casi en nuestra área. Nene, nene. En bandeja de plata, nene. En bandeja de plata. Tres asistencias, dos goles de Van Posten. Los cinco goles nuestros. Uy, Kumingang, chicos. El tipo Kum. Cuidado con él. Alto goleador. Alto goleador. Experto de Kum. Nada, nada. Somos muy superiores. Muy superiores. Buena, buena, buena. Chicos. Campeones de la Premier League. Campeones de la Premier League. Manchester United. Campeón de la Premier League. En el Etihad Stadium. La casa de nuestro máximo rival. Van Posten ha hecho hoy una de las mayores gestas deportivas de la historia del fútbol. Cinco goles. Manita al máximo rival. Dos goles de Van Posten. Tres asistencias. Se arregla la temporada ganando la Premier. Opinen ustedes mismos. Nos votaron de la Champions, pero hemos ganado la Premier. Hemos ganado la Supercopa de Europa. Hemos ganado la Carabao. Va triplete. Y estamos a punto de ganar. Bueno, vamos a jugar la final de la FA Cup. Podemos ganar cuatro títulos con el Manchester United. El Pichichi, que lo tenemos ya. Sí o sí lo vamos a ganar. Temporada buena o no es temporada buena de Van Posten. Arriba la Premier y arriba tu prima y arriba las cariñosas. Arriba todo el mundo. Porque, chicos, somos campeones de la Premier. Hay que festejar. Algo totalmente histórico. Es el efecto Van Posten. La Champions ya habría sido demasiado. Desde el 2012. Estamos en 2026, si no me equivoco. Pues han pasado 14 años, chicos. 14 años que el Manchester United no ganaba una Premier. y, además, la ha ganado en el Etihad en casa del máximo rival. Esto es una locura. Esto es una locura. Hay que darle valor. Yo le doy también valor a la Champions. Yo entiendo que haya gente que diga, pero no ha ganado la Champions, pa. Un momento. 14 años después hemos ganado una Premier. Contra el Syphilis, que jueguen los chavales, que saque a la cantera el Calvo de Ten Hag. Ganamos con doblete de Drohan también. Madre mía, Drohan. No sé si has roto el récord histórico de goles. ¿Cuánto está el récord histórico de goles de la Premier? No mames, güey. Somos nosotros. Somos nosotros. Si no es un robo, ¿eh? Dos veces jugador de la temporada, chicos. Lo ganamos en el Eibar, en la Liga, y lo hemos ganado también con Van Post en pibes. Somos the best. The best, bueno, de la temporada. El Player of the Season. Ay, Dios mío, Ten Hag como aplaude. Ahí estaba tu prima también con un futbolista, que no se pierde ninguna gala tu prima. Y, chicos, el Palos, Player of the Season. En pie todo el mundo del fútbol. Todo el mundo de la Premier. Lo hemos conseguido en la Liga Española. Lo hemos conseguido en la Liga Española y lo hemos conseguido también en la Premier. Histórico. Se añadió un club nuevo. Hoy vino el Barça. Tenemos todo para ir al Barça. 36 goles, el récord de Haaland en una temporada. Vale, vamos a ver cómo hemos terminado, por lo menos, la Premier. 35 goles. Nos hemos quedado un gol de Haaland, tíos. Del récord. Bueno, somos el segundo jugador en la historia de la Premier en meter tantos goles. Haaland ha metido 25 esta temporada. Nada. Y hemos quedado segundos en asistencias, tío. Con 11. Está muy bien. Está muy bien, hombre. No está mal. A ver, en global hemos estado en cuatro clubes. Valemos 162 millones de euros. Hemos jugado 203 partidos y hemos ganado 111. Más de la mitad. 50 empates, 42 derrotas. 130 goles, 53 asistencias. Es una locura. Eres el jugador de la temporada. Altruista. Gracias a los compañeros. Se viene póker de títulos. Evitamos la derrota. Hay que ganar esta final. ¿Quién es el máximo goleador? Lukaku. Está aquí, ¿no? Ven, ven. Tú para mí. Tú para mí, primo. Tú para mí. ¡Eh! Eso es roja, árbitro. Eso es roja. Eso es roja. Este árbitro dice sí a la guerra. Guapísima esta camiseta del United, chicos. Está guapísima. ¡Iluminado! Se ha leer una noticia que eres el mejor jugador del mundo. Mentira. ¿Dónde lo has visto eso? De la temporada, ¿no? Del mundo. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien han visto el pase. Toma, Rashford. Pero ¿por qué tardas tanto en tirar, tío? No lo entiendo. Se toman cuatro caipiriñas ahí en el área siempre. Tíos, yo creo que teníamos... Yo creo que teníamos plantilla para ganar la Champions, pero... Era ilegal lo del Perú-San Germán. De verdad, ilegal. Ese equipo, ilegal. ¿Vale? Bien, Droghan. Bien, Droghan. Toma, Joglund. Demuestra. Demuestra. Demostrado. Demostrado. Cuando hay que putearle, se le putea. Cuando no, hay que admitirlo. Buena jugada. ¿Fuera de juego? ¿O qué pasó? Ah, no, legal. Pero se ha quedado el pibe bugueado. Pues nada. El puto Lukaku, tío. La caca como siempre tocando los huevos en todos los muevos carrera. Y ahora para acá. Y ahora me vuelvo a ir. Uf. Me iba a tirar tremendo túnel a este perro. Buena, Joglund. ¡Maldición peruana! ¡Que me han echado una maldición! No puedo ya con los palos. Llevo cuatro en este episodio. Estoy hundido, se lo juro. Estoy hundido. No puedo más con los palos, tío. Menos mal que le puse van palos. Porque sabía lo que se venía. Pues tú imagínate cuántos palos le hemos dado. Pues imagínate lo que... ¿Dónde va esta peña? Pero por favor, que me quiere lesionar. Que me vais a joder el fichaje el año que viene por algún equipo. Por Dios. Se acabó el Puskas. Se acabó el Puskas. Chequen. Chequen esto, por favor. Chequen esto. Se acabó. Tenemos Puskas, chicos. Se acabó el debate, chicos. Es el mejor jugador del mundo actualmente. Este es un equipo de muertos. ¿Cómo ha llegado la final este equipo? Árbitro, pita el final ya, por favor. Pita el final. Ahí está. Chicos. Campeones de la FA Cup. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Hemos ganado la Premier. Hemos ganado la FA Cup. Hemos ganado la Carabao. Hemos ganado la Supercopa de Europa. Cuatro títulos del United este año. Yo creo que lo hemos devuelto otra vez a primera línea. Ahora, con esto terminado, es cierto que nos queda la Champions pendiente con el United. No la hemos conseguido este año, pero hemos conseguido salir pichichis, que eso también es importante. Cuatro títulos y pichichi y jugador de la temporada. Jugador de la temporada, Player of the Season, que eso es una auténtica locura también. Van Posten ha hecho historia este año. Creo que es el mejor año de Van Posten en toda su carrera. Cuatro títulos. Pichichi de la Premier. A dos asistencias del máximo asistente, que hemos dado luego al final también mucha asistencia. Pero queda la Champions. Queda la Champions. Y ahora se va a venir un momento, chicos, que va a ser muy importante en la carrera futbolística de Van Posten. Tenemos que decidir si continuamos nuestra historia en el Manchester United y creamos aquí una generación única en el United y seguimos llevándolo a cero más alto, llegando a pelear por fin alguna final de Champions con ellos. O si Van Posten se queda muy grande para este equipo chico. Leyenda del United o Trotamundos. Hay que decidir. Se viene celebración. Fíjate, las tres copas, ahí el triplete, pibes. Las tres copitas. Y falta la Supercopa de Europa, eh. Que no la hemos puesto. Esto es una auténtica locura, chicos. Es triplete. Pero sí, no se ha fallado la Champions. No se ha fallado la Champions. La Champions es el trofeo más importante de Europa, tíos. Es el más difícil de conseguir. Y luego al final es el más codiciado. Y el que puede acabar decantando un balón de oro. Porque al final, si no ganas un balón de oro, no ha sido jugador importante. Hay muchos jugadores importantes que no la han ganado. Acaba definiendo mucho. Mira, la gana el Madrid. Ha ganado el Real Madrid a Champions. Ahí tenemos a Vini. A ver qué oferta nos llegan. A ver qué oferta nos llegan, tío. Tenemos que decidir si nos hacemos leyenda del United. Si damos el paso a otro equipo. Vamos a acabar la temporada. Podemos ir al Ajax. Y tenemos tres equipos para decidir. Acabado la temporada. Tenemos tres equipos para decidir. Si nos quedamos en el Manchester United. O si nos vamos a alguno de estos. El Brentford. Liverpool. Leeds United. Aston Villa no quiere al final el perro. Manchester City. Y nos podríamos ir al máximo rival. Brighton. Arsenal. Segunda vez que el Arsenal no me quiere fichar, chicos. Es increíble. Afeta. Wolves. Napoli. Milan. Fútbol Club Barcelona. Y Crystal Palace. Estos son los equipos que tenemos. Tu contrato ha expirado. No has cumplido tus objetivos y el club ha decidido no renovarte. Me han echado del Manchester United. Me han echado del Manchester United por no cumplir los objetivos para cobrar tanto dinero. Me han echado del Manchester United, de verdad. No mames, Mary Jane. ¿Saben qué es lo que más me apetece ahora mismo? Después de la puñalada trapera que me ha metido el Manchester United. Yo quería hacer historia con ellos, tío. Nos pagan 300.000 en el Manchester City. 300.000 en el Barça. Y 300.000 en el Liverpool. Son los tres equipos que más nos pagan. El Liverpool y el City los máximos rivales del Manchester United. Tenemos que decidir equipo. Tienes que comentarlo. Tu comentario cuenta. Necesito tu opinión, pibe. Dale al like y suscríbete y comenta. Ya. Es una orden. Chicos, lo vamos a dejar por acá. Un besito. Chao. Adiós. 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 Adiós.